¡Quiero verte en la prepa! María tiene cierta cantidad de dinero, Juan tiene el doble de María y Pepe la mitad de María. Si juntos acumulan 3,521, ¿cuánto dinero posee Juan? Vamos a ir escribiendo los datos. Como María tiene cierta cantidad de dinero, pero no sabemos cuánto tiene, lo podemos representar con X. Después nos dicen que Juan tiene el doble de María. Esto significa que Juan tiene 2X. Y por su parte Pepe tiene la mitad de María. Así que Pepe va a tener un medio de X. Como esta fracción está en medios, me conviene reescribir estos dos números también en medios. Recuerda que esta X tiene un 1 aquí aunque no se escribe y un entero tiene 2 medios. Por lo tanto, yo puedo decir que María tiene 2 medios de X. Juan tiene 2X, pero si lo transformo en medios, equivale a 4 medios. Así que Juan tiene 4 medios de X y Pepe tiene un medio de X. Si yo sumo lo que tienen los 3, sumaría 2 medios más 4 medios, llevo 6 medios, más un medio más. Eso me daría 7 medios de X. Y el problema me dice que juntos acumulan 3,521 pesos. Quiere decir que esta suma debe de ser equivalente a 3,521. De aquí puedo despejar a la X. El 2 que queda dividiendo lo voy a pasar multiplicando y el 7 que está multiplicando a la X lo voy a pasar dividiendo. Así que esta X me va a quedar equivalente a 3,521 multiplicado por el 2 que dijimos que pasa multiplicando y el 7 que dijimos que pasa dividiendo. Antes de hacer las operaciones, puedo simplificar. 3,521 y 7 se pueden dividir entre 7. 7 entre 7 da 1 y 3,521 entre 7 da 503. Así que puedo encontrar el valor de X multiplicando 503 por 2 que me da como resultado 1,006. Pero recordemos que el valor de X es lo que tiene María. Y en el problema me preguntan ¿cuánto tiene Juan? Como Juan tiene el doble de María, entonces lo que tiene Juan es el doble de 1,006. Eso quiere decir que Juan tiene 2,012 pesos. Así que la respuesta es el inciso C.